10 años comunicando a Iberoamérica desde la labor municipalista y la visión territorial. La Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, Ibercom, es un organismo que forma parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y está integrada por más de 300 profesionales de distintos territorios de Iberoamérica. Nació a raíz de la firma de la Declaración de Granada sobre Comunicación Pública, que se realizó en el 2014 en Granada, España. Desde entonces, no ha parado de crecer en cantidad de miembros, representación territorial y proyectos, y sigue incorporando año a año a integrantes que aportan nuevas ideas y experiencias. Hace 10 años, en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, éramos conscientes de que las políticas de buen gobierno y las políticas de gobierno abierto necesitaban, por parte del municipio, no solo ser receptores de información, no solo atender los requerimientos de información que la ciudadanía tiene con los poderes públicos, sino que era precisa una política activa que diera a conocer a los ciudadanos, en forma proactiva, qué sucede y qué acontece en el territorio, qué acontece con las políticas públicas locales. En este sentido, impulsamos una red de comunicadores públicos, a fin, no solo de perfeccionar esa labor de comunicación que veíamos necesaria para esas políticas de gobierno abierto, sino también impulsar el intercambio de experiencias, las maneras de hacer que hay en los distintos municipios de América Latina, creando un espacio para la comunicación. Esa es la red Ibercon, esa es la red de la red Ibercon, que tenemos para los comunicadores públicos de toda América Latina. Felicidades en nuestro décimo aniversario a todos los comunicadores que pertenecen a esta red y gracias por la labor y por el trabajo que desarrollan en la red. El trabajo de la red se plasma a través de diferentes acciones, como son las convocatorias anuales al Diplomado Internacional en Comunicación Pública, los premios Ibercon, que reconocen y difunden buenas prácticas en la materia y en los encuentros iberoamericanos de profesionales por la comunicación pública que ya se han realizado en diferentes territorios de Iberoamérica, como Granada, Málaga, Madrid, España, Ciudad de Panamá en Panamá y Veracruz en México, también la red cuenta con su comunidad de aprendizaje, que se constituyen el instrumento a través del cual se intercambian constantemente conocimientos y saber hacer. La comunidad de aprendizaje de Ibercon es un punto de encuentro e intercambio de contenido, experiencias, ideas y opiniones entre personas interesadas en la comunicación pública. Ibercon está compuesta por personas, por seres humanos, por profesionistas que trabajamos y creemos en la comunicación pública. Apostamos por su desarrollo como una alternativa válida e importante para mejorar el trabajo que desde las administraciones públicas ofrecemos a todos y cada uno de los ciudadanos. Dentro de Ibercon valoramos muchísimo el intercambio de conocimiento y opiniones porque creemos que esto contribuye de manera positiva en el crecimiento personal, el crecimiento grupal y el crecimiento institucional de la propia red. Con esta premisa se crea una plataforma colaborativa en la que todas las personas están invitadas a participar, publicar sus redacciones, sumar conocimientos, experiencias y buen hacer, de manera que, colectivamente, se logre que la comunicación pública esté viva, en debate y sea susceptible en reflexión y mejora. La Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública está coordinada desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas, WIMP, por Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, miembro fundadora de Ibercon. Me llena de emoción y orgullo saber que estamos cumpliendo 10 años. 10 años de trabajo ininterrumpido por una mejor comunicación pública en Iberoamérica. 10 años desde que la Unión Iberoamericana de Municipalistas nos diera ese empujoncito, nos respaldara y nos dijera que la comunicación pública es importante, que es una herramienta estratégica para los gobiernos y las administraciones públicas de toda la región. 10 años en que, gracias a ese empujoncito que nos dio la WIMP, nos conocimos y empezamos a trabajar, a reflexionar y a contarnos lo que ocurría en cada una de nuestras naciones, con un objetivo común, con el objetivo de hacer que la comunicación pública sea un servicio a la ciudadanía y que nos permita desde las administraciones conectar, hacer clic e involucrar a la ciudadanía en la co-creación de sus políticas públicas. Hemos dado muchos pasos, son 10 años y ya nadie duda de la importancia de la comunicación, pero vamos por mucho más, porque los desafíos son múltiples y porque necesitamos en comunidad, en red y en equipo avanzar para hacer que la comunicación sea aquella herramienta que nos permita involucrarnos y hacer clic para que la gente nuevamente crea, piense y participe de sus asuntos y de sus instituciones públicas. Sigamos generando puentes. Gracias a la WIMP por permitirme estos 10 años coordinar desde la Fundación esta red iberoamericana de profesionales por la comunicación pública. Reitero mi compromiso y agradezco a todas y todos quienes han aportado su granito. Vamos por 10 años más. Mi abrazo infinito a todos quienes integran la red Ibercom y a todos quienes son parte de la WIMP. Seguimos adelante. La comunidad de aprendizaje de Ibercom cuenta con un equipo asesor de contenidos formado por profesionales de diferentes nacionalidades. Miguel Ramírez, Mónica Muñoz, Yanira Ruiz Paz, Rosmi Bonilla, Isaías Ocampo, Raúl Cruz, Nicté Gamiño y Azucena García de México, Catherine Moreno, Elkin Sánchez de Colombia, Enrique Landeu y Agostina Gasser de Argentina, Edgar Figueroa Lombardo de Panamá, Jorge Venegas de Perú, Néstor Esteves de República Dominicana, María Angelina Quigstán de Guatemala y Adela Arena de España. El equipo asesor se suma al grupo de miembros de Ibercom que está conformado por todas aquellas personas que atravesaron alguno de los programas académicos en relación a la comunicación pública, liderados por la Unión Iberoamericana de Municipalistas a través de la red. Ibercom también cuenta con personas asociadas que creen en los objetivos, valores de la red y contribuyen a ellos con su trabajo y aportan a las actividades proyectos de Ibercom desde su lugar personal y profesional. A 10 años de su creación, Ibercom, a través de sus integrantes, agradece a cada persona que a lo largo de esta década formó parte de alguna manera en el crecimiento de esta red. Seguiremos trabajando para garantizar el derecho a la comunicación pública en las comunidades de Iberoamérica. Ibercom. Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública. Ibercom.